Domingo 11 de Diciembre Tercer Domingo de Adviento Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús les respondió Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven Los ciegos ven y los paralíticos caminan Los leprosos son purificados y los sordos oyen Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo Mientras los enviados de Juan se retiraban Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en palacios de los reyes ¿Qué fueron a ver entonces? ¿A un profeta? Les aseguro que sí Y más que un profeta Él es aquel de quien está escrito Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista Y sin embargo El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él Palabra del Señor El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él